Desde chinos enojados hasta cluches increíbles Estas son las 16 jugadas, las 16 rabietas Las 16 situaciones que sucedieron en la Stage 5 de la Call of Duty Mobile World Championship Aida con el Ritek en el mapa de Fighting Range Volando prácticamente, encontrando spots que no pensaríamos Haciendo pre-fires, etc. Disparando a las paredes y acertando balas Este es nuestro top número 1 amigos Con estas bajas, con este manejo de arma Que realmente fueron inhumanos Que fueron cosas que es que él iba volando como tal Es decir, no le daba miedo Vemos estos Wild Banks, iba divirtiéndose Creo yo que él fue uno de los jugadores que más se divirtió No jugó tan táctico, jugó divertido Jugó a dar show, a dar espectáculo Y la verdad es que eso se superagradece Número 2, algo que se superagradece por parte de los gigantes asiáticos Por parte de los chinos Ellos nos brindaron una jugabilidad relativamente subdiferente En relación a las armas que ellos utilizaron Es verdad que vimos ARs como Kilo, Krik 6 por ejemplo Que son realmente mejores que Lapis Keeper Bueno, pues estos jugadores se murieron con la suya Porque en su servidor Lapis Keeper es demasiado utilizada En su competitivo también Y decidieron apostar por ellas también Jugando, bueno, contra equipos de talla ya global No como tal haciendo caso al meta actual Al meta que se estaba utilizando Y eso se agradece Es algo que el chat aplaudió Es algo que los casters también mencionaron Que ellos estaban confiando en su arma A pesar de que no estaba en el meta Este punto fue muy importante Porque fue cuando se empezó a hablar precisamente de eso De qué habilidad o qué tanta habilidad tenían estos jugadores Para determinar jugar con armas Que no están como tal en el top Que no son una easy kill como tal No es mala Lapis Keeper Pero creo que no es una duda para nadie Que esto pues fue algo a destacar De toda la Stage 5 de la Championship Punto número 3 Ok, ya hablamos mucho de lo que pasó Con los equipos ganadores Con los equipos grandes Con los equipos que pelearon el segundo y tercer día Pero qué pasó con los equipos como Scars Que es verdad que tienen su mérito por supuesto Por haber llegado hasta estas instancias Pero tristemente no hicieron una buena participación El clip que seleccionamos de fondo Es precisamente de algunos momentos de lucidez De algunos momentos donde plantaron realmente cara Contra un equipo como Q9 Que es verdad que también quedó demasiado a deber Pero al final son el top 2 O incluso para muchos top 1 de China Entonces en estos momentos fue cuando Scars Cuando el equipo pues como tal Intentó enfrentar, intentó pelear De forma leal Y lo consiguieron Lograron ponerse en ventaja en el marcador Para quien vio la partida de este Buscar y destruir Todo el tiempo estuvieron encima de Q9 Entonces creo que como datito ahí interesante Merecía la pena honrar como tal A los equipos que se tuvieron que ir En el primer día poniendo este clip De buenas partidas De buenos flicks De buenas rotaciones De buscar y destruir Creo yo que era muy importante Resaltar lo que te repito Es cierto que se fueron de inicio Pero claro que tienen su mérito Este fue uno de los momentos más críticos Vemos a Peck apuntando con una CBR4 Y vemos que ya estaban teniendo problemas de conexión Los Wolves en un enfrentamiento Contra el equipo brasileño Inco Aquí intenta meterlas Pero ve la reacción O sea la reacción que él tiene Es realmente de desesperación Es realmente de ira Porque era un problema realmente común Creo que este clip Es de las pocas cosas que ustedes no vieron Como tal en la partida Y me sorprendió Cuando yo lo vi como tal Porque es complicado Ver ese tipo de jugadores Con esta actitud Con esta Pues con esta reacción Yo que lo sigo Llevo años siguiendo el competitivo de China Como tal El competitivo asiático Es bien complicado Sacarlos de sus casillas Y yo creo que no era para menos Era un problema que Pues ya hablamos demasiado en su momento Y que estamos viendo Que afectó de forma directa A todos Y no todos tuvieron la paciencia Y me extraña que Fuera el chino El que perdía a los cabales Número 5 amigos Por supuesto Teníamos que también incluir El rusheo El flow La jugabilidad De los equipos brasileños De Leocera y compañía Con la SKS No me pueden contradecir en esto Es decir A pesar de que muchas personas No les ve este headshot Esto es O sea Es arte A pesar de que a muchas personas No les guste Y así como incluir precisamente A la Peacekeeper Y posteriormente También incluiremos A las escopetas Había que incluir A la SKS Porque si Es cierto que vimos Enfrentamientos muy intensos Muy cerrados Pero con armas meta Enfrentándose Contra armas meta Switch contra Switch Krieg 6 Si Esta muy bien Esta muy interesante Yo creo que aquí Este tipo de partidas Era lo que mas te entretenia Porque no No sabías como tal Que estaba pasando No sabías Como es que ellos Daban tan buen espectáculo Y aplastaban a los rivales Y hacían 40 50 bajas Con una SKS Sin lugar a dudas El vuelo De los brasileños Con esta arma Había que incluirlo aquí Un punto de inflexión En la partida En la championship 1, 2 y 3 Como tal En el numero 6 Tenemos un poquito De lo mismo R9-0 Este escopeta Osea Bien raro Como Osea No nos explicamos Los que estábamos Viendo el directo Y incluso Algunos gringos Estaban diciendo Que ya dejaran De utilizar escopeta Contra Contra el equipo De Luminosity Precisamente Peg Un jugador Que lo hemos visto También jugar Con Shorty Una bestia Totalmente Este jugador De Wolves Que estaba rusheando Con una R90 Con una R9 Con esta escopeta Bien extraña Que a nadie Absolutamente Se le ocurriría Utilizar en una partida Por 700 mil dólares Tu imagínate La habilidad Y confianza Que se tiene En las manos Este jugador asiático Algo que tenía Que estar aquí Sin duda En algunos clips Como en este Había que tener El contexto Como tal Para que supieras Pero mira La partida va 8-8 En un target De 10 Y aquí estamos viendo A Leocera Haciéndose un clutch 1-2 Dirían algunos Bueno es que esto No es tampoco Tan impresionante No es como tal Ok Pero es que había Que ver el contexto La partida estaba Empatada En una parte De buscar destruir En una ronda Del mejor de 10 Entonces Wow Nuestro entry fragger Franco tirador Favorito Mihawk Contra 2 Ahí lo vemos Que se pone en desventaja El está desde acá Acierta el primer disparo Y acierta también Mediante un wallbang Esa doble Para poner otra vez Es la partida En un 8-8 Te digo Hay que saber el contexto Hay que entender Cómo y por qué Estas bajas son increíbles Sin duda Una de las rondas Más rápidas De toda la Stage 5 Se hizo en esta partida Donde se enfrentaba AMT Donde van rusheando En este mapa enorme Que yo me perdía Completamente Con las bombas Pero AMT Empieza a bajar A todo el mundo Fue un rushe increíble Creo que apenas Unos cuantos Segunditos Y aquí los vemos Tan tranquilos Haciendo pues Cosas De adulto Muy importante Poner atención Al minimapa Y lo que hace Q9 Damn El no muere Como tal En esta partida De buscar y destruir Contra Thrive Gaming Buscar y destruir No de control Perdón El se mete aquí Y vean el minimapa Rodeado completamente De puntos azules Todo Thrive Gaming Alrededor Le push a uno Lo mata Recarga su Krik 6 En lo que espera El apoyo De los compañeros Le salta el otro Y lo echa otra vez Para atrás Y empieza a empujar Encuentra la tercera baja Por acá Empieza todavía A buscar Los compañeros Ya llega el apoyo Pero el solito Q9 Damn Fue quien controló En su totalidad A un Thrive Gaming Para poner esta primer ronda De control Sin duda alguna Damn Aquí lo vemos O sea En este punto Ve Ve mi minimapa Rodeado por todos lados Completamente Por bestias De Thrive Gaming No se achica No se pone nerviosos Y regresa todos Al respawn Quise poner esta ronda También Esta última ronda Vemos que son partidas Muy cerradas Entre AMT Y Skate La pongo Y la pongo Más o menos En su totalidad Porque no hablamos De ellos en el canal No analizamos partidas No vimos como tal Sus juegos Yo los vi en vivo Y me pareció Es que Es tan complicado Esta época Estas etapas Porque hay tantas partidas Que ver Hay tantas partidas Que analizar Que a mi me cuesta Saber cual es La que tu quieres ver Y aquí la vemos Una ronda Realmente emotiva Una ronda Que era todo Por todo Básicamente Skate estaba ganando Y AMT Lógicamente Tenia que meter Una ronda mas Para poder poner En el marcador 10 a 10 Y seguir alargando El marcador Entonces Tu imagínate La partida Se seguía extendiendo Con Krieg 6 Nadie quería morir Nadie quería regalar Nada Y aun así Ya estaba Únicamente Jeff Pro Ya nada mas Tenían que aguantar El equipo El equipo de Skate Lo estaban haciendo bien Una partida Te repito Super trabada Donde Aquí los duelos Individuales Hicieron prácticamente Todo No veíamos Tanta táctica No veíamos Tanta técnica Mediamos mas Pues precisamente El PVP Y aquí lo vemos Que se arriesgan Entran Y ahí terminan Cazando Intenta responder Aquí AMT Haciendo una doble Puede ser una triple Pero ya no consiguen Y es ahí cuando Skate se levanta Se emociona un poco Empiezan a ganar partidas Vemos a Mihawk A todo el mundo brasileño Completamente Eufórico Completamente Histérico Y así se vivió Este gran momento De la Championship Stage 5 Esta emotividad Esta epicidad Tenía que estar En nuestro video Los lobos Fueron los que les borraron La sonrisa A los brasileños De skate Que acabamos de ver Esta última ronda Donde Nian Se hace una doble Para matar a Mihawk Y compañía Partida Que los mandaba A casa Aquí los vemos A los Wolves Le pushean Ambos Y a los dos A uno de vida A uno de vida Se hace una doble Y ahí castiga A skate Increíble Esa ronda Podía alargarlos Y a uno de vida Se quedó el enemigo Que frustración Deberon sentir Los brazucas Si hablamos De rush Perfecto De push Perfecto Tenemos que poner Esta parte De Q9 De Q9 Versus Thrive Gaming Aquí Tank Se hace a 3 Se hace a 4 Hace un rush Perfecto La definición Exacta De lo que es Un jugador Slayer De lo que es Un jugador Entry Frager De lo que es Un jugador Competitivo De Call of Duty De Call of Duty Mobile En cuestión De segundos Con todos 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 Eliminaron A un Thrive Gaming Que no se esperaba Este famoso Cambio de ritmo Amigos Si pusimos La anterior ronda Más rápida De buscar Y destruir Había que poner También Esta Un rush La definición Otra vez Perfecta De lo que es Un full rush De ambos Equipos Ambos Equipos Deciden Por un full rush En la primer ronda Para imponer Condiciones Y esto Sabíamos Que nos iba a esperar Una partidaza En segundos Ya todos Estaban eliminados Un full rush Increíble Que en el minimapa Se ve también Muy atractivo Como todos Van corriendo De frente Algo épico El primer partido Entre Wolves Y Thrive Gaming Vemos que son Los segundos finales De un punto caliente Donde ya lo sentí En la bolsa Thrive Ya nada malo Y faltaban Diez puntitos más Aguantar Diez segunditos Aguantar ahí Todo el mundo posicionado Pero es cuando Entra Peck Haciéndose una doble Con esta CBR4 Intenta por ahí Sai también Sacar Limpiar el punto Se disputa Con todo Con todo Thrive Gaming Puchea Yes ahí A uno de vida Tira Trophy Con esa CBR4 247 243 El marcador Intentan Siguen ahí Y se lo terminan Llevando los Lobos Gente Gran gran Partido Nos tenemos que despedir Con esta super jugada Nominada por supuesto A una de las mejores De toda la championship Y yo sé que se me van a pasar Algunos que la verdad No encontré Como el ninja De Fuse Y el colateral Con el que mandan A Thrive Gaming A la Loser Bracket Estas son las 16 jugadas Amigos Las 16 situaciones Yo sé que podemos llegar Incluso a 25 Tal vez Pero es que Encontrarla Ya me fue complicado Créeme que Hacer este video Me tomó unas cuantas horas Pero todo siempre Por llevarte Lo mejor Amigos Espero que el video Les haya parecido Entretenido Espero que el video Les haya gustado Regálame tu like Regálame tu suscripción Estamos a nada Llegar a los 145 mil Suscriptores Nada me haría más feliz Amigos Muchas gracias Por verlo Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 chau